Manifiesto ciudadano de los habitantes de la comarca del Giloca. Así comenzaba la lectura del manifiesto de Al Giloca ya le toca, la plataforma ciudadana creada a raíz del malestar por la falta de inversión pública en la demarcación. La encargada de leer este manifiesto fue Charo Castillo, miembro de la directiva de la Asociación de Mujeres de Calamocha e integrante del grupo de portavoces que desde hace varias semanas representan al colectivo. Alrededor de 400 personas se reunieron en la plaza del Peirón, centro neurálgico de Calamocha, para mostrar su apoyo a la plataforma. Vecinos, comerciantes y políticos de distintos lugares del Giloca estuvieron presentes. Muchos de ellos lucían la camiseta naranja que identifica el movimiento. Otros también portaban maletas. Las maletas simbolizan el futuro de la emigración, el futuro que le espera a nuestros jóvenes. Bueno, algunos ya no están aquí, se han ido a trabajar fuera, de marcharse. Sí, así es como está ocurriendo en todo el país. Tenemos que pensar por que esto siga adelante y se busque una solución. Porque aquí creo que estamos todos involucrados en este tema y que nos interesa a todos. Porque si la gente joven se tiene que ir del pueblo, pues la próxima generación aquí no habrá nadie ya. Precisamente eso es lo que reivindica el manifiesto de Algiloca ya le toca. Que el creciente desempleo y la falta de inversión en la zona están provocando que los habitantes de esta comarca tengan que salir para buscar un futuro. Y esta preocupación se extiende entre los vecinos. Porque nos tenemos que mover. Si no nos movemos nosotros, no nos van a mover nadie. Creo que tendría que sumarse más gente. Y es que políticos, ¿cuántos hay? Los que están metidos en el ajo, ¿cuántos hay? Es que no hay ninguno. Bueno, sí, ninguno, no, alguno, pero la mayoría están en su casa. Que se acordarán de nosotros como se acuerdan cuando son las elecciones. Se acordarán durante toda legislatura. Si no hiciéramos estos movimientos, se seguirían aprovechando de nosotros, seguirían bajando las inversiones y seguiríamos sin conseguir nada. Lo importante es reivindicarnos, hacer una piña, hacer lo que podamos y luego ya veremos si hay frutos o no. Pero esto es lo importante y este es el camino, porque si no, no vamos a conseguir nada. Tras la lectura del manifiesto y al son de las dulzainas y los tambores, los vecinos dieron un paseo alrededor de la Plaza del Peirón con maletas reales o de cartulina naranja y también con carteles que exigían inversión en la comarca. Destacaban la faceta emprendedora de los habitantes de esta tierra y reclamaban tener la posibilidad de vivir y desarrollar su actividad laboral aquí. Estamos contentos porque en todos los actos que se han salido un poco de lo normal, un poco de lo normal, me refiero a las asambleas que hemos hecho en la institución ferial periódicamente, pues la gente ha respondido en una medida, creemos que importante, porque es difícil movilizar a la gente, la gente poco a poco se ha ido informando y creo que lo que estamos viendo aquí para nosotros es un aliento y un empuje y también una dosis de confianza para seguir trabajando y espero que para las instituciones y para los políticos en general también sea un toque de atención. Después de rodear a un San Roque y a un bailador que también exhibían sus respectivas maletas, los manifestantes subieron a las inmediaciones de la estatua para hacer una fotografía de hermandad y solidaridad hacia este movimiento. Por el futuro de nuestra comarca, al Giloca ya le toca.